El secretario general del Partido Popular, Porfirio Herrero, ha valorado la designación de la socialista María Antonia Pérez León como candidata a las Cortes Regionales. En este sentido, Herrero, irónicamente, ha dado la enhorabuena a la actual presidenta de la Diputación y secretaria general socialista en la provincia alcarreña. Herrero decía concretamente que le daba la enhorabuena por haber sido designada como cabeza de lista al Parlamento Autonómico por el jefe del PSOE teocráticamente. El secretario general de los populares también ha mostrado su satisfacción por la marcha de Pérez León de la Diputación. Al respecto, señalaba que por fin se va tras haber tenido a la institución provincial y consecuentemente a la provincia cuatro años abandonada, mal gestionada y completamente perdida. Y es que, según sus palabras, seguramente la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia agradecerán que María Antonia Pérez León deje la Diputación tras cuatro años de abandono y desasistencia, porque están deseosos de un cambio en la institución provincial. En este sentido, Porfirio Herrero ha vaticinado un cambio en la provincia y en la región para poner punto y final a cuatro años negros de gobierno socialista. Así decía que Barreda y María Antonia Pérez León saben que se avecina el fin del gobierno socialista, por lo que tienen que buscarse un acomodo. Finalmente, Herrero se ha cuestionado si en el PSOE ha habido diálogo interno o esta decisión ha sido consensuada por algún comité. Y concluía diciendo que la única realidad es que la designación ha venido señalada por el dedo de Eudor de Barreda, por lo que nadie dirá ni pío. Gracias. 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 Gracias.